¿Ustedes no entienden? No los quiero frente de mi negocio ¿Por qué usted hace eso? Mis clientes se están quejando con ustedes dos ¿Ustedes dos no entienden? ¡No! No los quiero frente de mi negocio ¡Se alargan! ¡Váyanse! No los quiero aquí ¡Vamos, vamos, vamos! Manuel, tranquilo Que todo esto que estamos pasando Algún momento va a dejar de suceder ¿Tú sabes cuándo? Cuando tú firmes, mi hermano ¡Wow! En verdad, yo te agradezco mucho Porque tú siempre has confiado en mí Yo siempre voy a ser tu fan número uno Porque yo confío en ti Yo sé que tú eres bueno Tú eres un hermano que me regaló la vida Sí, siempre va a ser así Yo sé que cuando llegue ese momento En que tú firmes Tú y yo vamos a estar juntos siempre Andando, viviendo cosas Que ahora no podemos Por nuestras condiciones Pero yo sé que lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Así será, así será en nombre de Dios Pero en verdad, esos momentos así Mira cómo ese hombre nos humilló Nos lanzó agua En vez de decirnos como la gente Que no podíamos estar ahí Siempre nos humillan Por como somos Por como estamos Nosotros lo que estamos trabajando Y luchando para que tú llegues Ese es mi sueño Verte en la grande liga Verte en la televisión Sería lo más lindo Que yo podría ver, ¿sabes? ¡Wow! Mira, hasta me dañó mi cartel Pero, hablando de todo ¿Cuál sería el equipo Con el que te gustaría jugar? Bueno, a mí siempre O sea, yo siempre he pensado Y me veo jugando en el equipo de Boston ¡Wow! Mi equipo favorito, ¿eh? No lo puedo creer Mi cartelía Tú lo vas a lograr, mi hermano Tranquilo Tú dices Claro, que si yo confío en ti ¡Wow! Por eso que yo A mí me encanta estar contigo Porque mira Pasamos un momento ahora mismo Difícil Porque nos humillaron Y mira cómo usted está Haciéndome sonreír Haciéndome feliz Confiando en mí Siempre lo voy a hacer, mi hermano Siempre voy a aportar aquí Yo, yo en verdad Estoy muy agradecido con Dios Porque me puso un hermano Que yo no tenía Así que gracias De verdad Sí Buenas tardes, jóvenes ¿Cómo está, mi hermano? ¿Vamos a limpiarle? Mis zapatos están limpios Pero para apoyarlos Sí, damele una pasadita ¿Ponga el pie aquí? Qué bueno, señor ¿Y ustedes? Cuéntanos Todo bien, mi hermano Estamos aquí, usted sabe Buscándonos la vida Sí Qué pena con ustedes ¿Y su padre? Nuestro padre Nosotros vivimos en la calle Nosotros, nuestros padres No están con nosotros Qué lástima Me da verlo así Pero Veo que dice Cumplir tu sueño Sí Dice que me ayude A cumplir mi sueño ¿Tú eres artista O algo así? No, no Yo soy pelotero ¿Pelotero? Sí, él es pelotero Él es mi amigo Y es un buen pelotero Yo sé que un día Va a llegar Y va a jugar con los Bottoms Así es Ese es mi equipo favorito ¿De verdad? Sí ¿Y ustedes saben quién soy yo? No, ¿quién usted, hermano? Yo soy ahí el señor que... El cabo de los Boston De su equipo favorito Sí No, tú estás relajando ¿Él es cabo en serio? ¿De verdad? Sí, es una casualidad De verdad ¡Wow, hermano! ¡Qué bendición! El play que está ahí en la Sánchez Me gustaría ver a tu amigo Si es bueno como tú dices ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, sí Me gustaría verte jugar ¡Wow! Pero eso fue Dios Que te mandó Para que veas Cómo es una casualidad De la vida Él es muy bueno Yo sé que él te va a impresionar Es muy bueno Él, oíste Bueno, pues... ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Y a qué hora? No, si tú pudieras ir Él mismo A eso voy a ver A ver unos peloteros Que nos tienen ahí ¡Wow! Quizás tú puedes ser Uno de esas personas ¡Hermano! Ya tú sabes Esto fue Dios Esto fue Dios ¡Wow! Gracias, señor Hermano Entonces Son 30 pesos Nada más ¿Y... ¿30 pesos? Sí Sí Miren, yo le voy a dar 500 a ti Y 500 a ti ¡Wow! Quisiera dar algo más Pero no tengo más No, no Gracias Que Dios se lo pague Esto es demasiado Demasiado Pues lo espero Sí Claro Tú sabes El play que está en la Sánchez Sí, sí Con Dios Pues allá lo espero, jóvenes Muchas gracias, hermano Y no pierdan la fe Que Dios Dios es muy bueno Gracias, hermano Ya tú tienes dinero Para ir para la Sánchez A jugar ¡Wow! En verdad no Tengo Pero es como si no tuviera Pero Es que es muy caro el pasaje Tú sabes Que es para la Sánchez Y eso es muy lejos La verdad Bueno, pues mira lo que vamos a hacer Yo te voy a dar mis 500 Porque yo lo que quiero Es que tú vayas Y esa persona te vea ¿Oíste? ¿En serio? ¿Tú me vas a...? Claro, mira Ahí tienes para que comas Y te queda algo para el pasaje ¡Wow! Pero tú eres el mejor No, yo lo que quiero Yo nunca voy a conocer Una persona como tú La verdad Tú eres mi hermano Tú y yo siempre hemos estado Junto abajo Yo quiero que tú llegues Para que estemos Junto arriba también Así será con Dios Pero yo me sorprendo Porque cómo Tú te vas a quedar Sin dinero Para dármelo a mí Yo voy a estar aquí Y quizá otra persona venga Y yo le limpie No importa Yo lo que quiero Es que tú llegues A la Grande Liga ¡Wow! Pero mira Voy a dejar esto guardado aquí Entonces Sí, déjalo aquí Yo tengo que ir Y mañana nos vemos aquí de nuevo Con esto Me compro algo y me voy Tráeme buenas noticias Solo eso quiero, oíste Así será mi hermano Ya tú sabes Con Dios ¿Dónde estará mi amigo? Que no llega Le habrá ido bien en el play Yo creo que sí Que no ha llegado ¿O será que no? ¡Martín! ¡Mi hermano! Manuel ¿Cómo te fue? Dame una buena noticia Oye, me fue excelente Me fue súper bien Gracias a Dios No me digas eso Yo me lo esperaba ¿Verdad? Sí, sí Gracias a Dios Me fue excelente Qué bueno, qué bueno Mira Yo estaba aquí Esperándote Solo para enterarme De esta noticia Yo no dormía anoche Pensando ¿Cómo te habrá ido? Me fue de maravilla En verdad Quedan todo interesado en mí ¿Sí? Sí ¡Wow! Qué bueno, señor Gracias a Dios mío Eso era lo que yo quería El papel Oh sí, mira tu papel Yo te lo traje ¿Y tú desayunaste? No Acabo de llegar ahora Y no Pues mira lo que tú tenías aquí Mira ¿Viste? ¡Wow! Yo le digo a Dios Que gracias por ti Porque tú Y esto es tuyo Ya yo me comí la mitad ¡Wow! Muchísimas gracias Mi hermano Siempre, siempre Entonces ¿Qué te dijeron? Tienes que ir un tiempo ¿Es para rápido? Mira Es para rápido Te voy a decir algo Yo creo que me van a firmar ¡Ay Dios mío! ¡Qué bueno! Porque es que me fue de maravilla Piché súper bien Eso era lo que yo esperaba de ti Yo siempre confié en ti Y siempre voy a ser tu fan Y voy a estar contigo Siempre Yo sé que sí Y yo me alegro mucho por ti De eso Gracias Vamos a ser un equipo siempre Brindemos Con Dios fue delante Cuando estemos bien Vamos a brindar Pero con cosas Ya tú sabes Yo sé que sí Eso va a ser así Martín Mira vamos a poner en aquella esquina Porque la cosa está lenta hoy Está lenta Sí Hoy no he limpiado Ni una sola bota Pero Nada Ponerme ahí donde tú dices Sí Porque yo tengo que ir En mi empleo ahorita Ah sí ¿Y cómo tú te vas? Porque yo no tengo dinero Y tú tampoco Es que yo te dije Que la cosa va en serio Tú no sabes Que el señor González Viene a recogerme ¡Wow! Pero es de verdad Te lo estoy diciendo Que estamos con Dios Y si Dios quiere Yo voy a filmar Y te voy a ayudar Gracias mi hermano Yo sé que va a ser así Lo vamos poniendo allá entonces Vamos a explicar algo Pasaron varios meses después Y Manuel Pudo realizar su sueño Filmó un contrato Con el equipo de Baseboy Boston Lo que para él Era un sueño Hoy se convierte En una gran realidad ¡Manuel! Viniste Yo sabía que iba a venir por mí ¿Quién tú eres? ¿De quién yo soy Manuel? ¿En serio? ¿Tu amigo de la infancia? Yo a ti no te recuerdo Ni siquiera te conozco Pero Manuel ¿De verdad? No Yo tengo mucho tiempo Esperándote De que supe que te firmara ¿Qué pasa? Este loco Me está hablando Como si me conociera Y yo le estoy diciendo Que yo no lo conozco Pero amor Pero cálmate Pero Dios mío Manuel Soy yo Mira Mira lo que yo tengo aquí Nuestro recuerdo Esos son los... Guárdese papel Guárdese papel Amor No lo trates así Es una persona como nosotros Mira mi amor Vete al carro por favor Amor ¿Pero qué pasa? Mi amor no te metas Vete al carro por favor ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que este mendigo Me está molestando a mí No es por tanto De decirte que no te quiero Por mi zona ¿Se me va? Manuel Tanto que planeamos Manuel Oye me vete Me vete No me conozco Señor Está loco Está loco No sé Yo hace un día lo conozco Dame una cerveza por favor Claro que sí señor Venga señora Aquí está ¿Cuánto es? No, no tranquilo Usted es mi pelotero favorito Mucho gusto Gracias mi hermano Usted es vagabundo Concuroso Y no Aún no termina esta historia Comparte el video Dale me gusta Y comenta si te gustó Este viernes Termina la historia Quédate Para que no te la cuente Dios te bendiga Gracias